Donde nos encontramos hoy, estamos aquí en la Ciudad de México, en la expectativa, en sala, sala de armas. La calidad 5 estrellas Sunset, la discoteca móvil joven de México, los hermanos Castelán, sonido escándalo. Se presenta la eminencia disco Fahrenheit, cada quien con su equipo, con su equipo de audio. Ustedes, el montaje de lo que va a presentar hoy, la calidad 5 estrellas Sunset México. Pusieron también, en toda la, donde va sentadita toda la banda, también pusieron sistema. Pero nosotros vamos a tratar, inclusive estamos hablando para ver si podemos hacer, por lo menos, dos shows, dos eventos al año. Exacto, ustedes crean la magia junto con nosotros. Ustedes, nos tenemos que conjuntar para hacer la magia. Feliz, estoy contento y estamos platicando ahorita con varias personas que nos llegan a preguntar. Puede uno decir, soy el King One, a ver, ponte con este güey y a ver si es cierto. ¿Qué tal banda? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy pero muy buenas madrugadas. ¿Dónde nos encontramos hoy? Estamos aquí en la Ciudad de México, en la expectativa, en sala, sala de armas. A un ladito queda el Palacio de los Deportes, este, pero ¿a qué venimos a hacer hoy? Hoy viene un grande a tocar aquí. Los hermanos Vázquez, desde hasta acá ya se oye que están probando banda. Vienen, dice, la calidad 5 estrellas Sunset, 42, 42 aniversario. Sábado 27 de enero, aquí en sala de armas, este, se presenta también la discoteca móvil joven de México, los hermanos Castelán, sonido escándalo. Y por si fuera, y por si fuera poco, se presenta la eminencia disco Fahrenheit. Cada quien con su equipo, con su equipo de audio. Hoy es un especial de la música de los 80, un especial de la música para revivir, un especial de la música high energy. Bueno, muchísimas gracias, ahí está banda, pues ya pagamos nuestro estacionamiento, porque obviamente todo, o sea, este, no, habían puesto ahí en la, en el Facebook, este, que va a ser de a 25 pesitos, pero ellos no tienen nada que ver con el, nos estaban diciendo que no tiene nada que ver el, el, ahora sí que el, el evento con el estacionamiento. El estacionamiento es aparte, así que, así que es un evento masivo, es un evento masivo. Escándalo, ¿qué puede decir de escándalo? Los hermanos Castelán, que hoy en el 2024, vienen con todos los cabroncitos. La neta, la neta, este, también donde se han presentado ahorita últimamente, vienen con nueva iluminación, han metido a su equipo de audio, y no creo que se quede atrás. Hablemos de Sonido Fahrenheit, una institución que de muchos años, hoy, hoy, él es el que, este, el que hace este tipo de eventos, el que está organizando, ya empiezan a llegar los publicistas, esto va a estar a reventar, esto va a estar a reventar al ratito. Así que banda, bueno, pues ahorita de aquel lado ya están vendiendo, ya están vendiendo los boletos, este, obviamente, siempre hay una pre-venta, siempre hay una pre-venta, donde estuvieron de a 200, de a 300, ahorita la taquilla está de a 400 y 500 pesitos, no sé si está de 400 o 500 pesitos. De este lado, miren, ya nos encontramos con el, con el negrito, es el negrito, es el disco loco negrito, ya no es el negrito de la salsa. Los hermanos, los hermanos Castelán, los hermanos Castelán de Sonido, de Sonido Escándalo. De este lado, banda, vean ustedes, ya están aquí con la apertura, con la apertura donde sonido Sunset, sonido Fahrenheit y sonido Escándalo van a ser acto de presencia. Ya todo esto de, aquí no es la entrada, aquí no es la entrada, pero vean ustedes, estamos atrás, estamos atrás en donde la calidad 5 estrellas Sunset, vean ustedes el montaje, quiero que estiquen ustedes el montaje que se está llevando el día de hoy. En verdad, algo, algo fuera, fuera de serie. Mis hermanitos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya listos y preparados, mi hermanito? Ya. ¿Tres días en chingas? Tres días, acá andamos. ¿Qué chico, mi hermanito? Vale, cuídate. Buena, buena, viva mi hermanito. Vean ustedes, vean ustedes el RC, RCF. Vean ustedes, estos son los gravecitos. Les digo que aquí es otra, otra calidad, otra calidad de audio. Vean ustedes el montaje de lo que va a presentar hoy la calidad 5 estrellas Sunset México. Trajo de graves, me estaban diciendo que eran 120, eran 120 cajitas. Imagínense ustedes, 120 cajitas de puro ER, RCF. En medios, también aquí al centro, ven para acá, compadre, por favor. Mira, de este lado, compadrito. Vean ustedes la infraestructura que va a presentar hoy, hoy, aquí, la calidad 5 estrellas. En verdad, está, está impresionante, banda. Es un regreso, no es un regreso. El regreso a los escenarios, dicen ustedes. Este es el escenario de la calidad 5 estrellas Sunset, ¿no? De los hermanos Vázquez. No, banda. Pusieron también, en toda la, donde va sentadita toda la banda, también pusieron sistema. Mira, vean ustedes, por eso les digo, va a haber VIP, vean ustedes la salita launch, así, todo. Va a haber este VIP. Pero quiero que chequen, quiero que chequen también este sistema, que también pusieron a lo lateral, todo a lo lateral de salas de armas, pusieron. Vengan de este lado. Vean ustedes, aquí pusieron esto. En la esquinita pusieron también mediecitos, mediecitos para que, o sea, llene. Sí, o sea, esto está impresionante, banda. Está impresionante, porque de este lado, chequen ustedes de este lado, también todo, todo al costado. Pero chequen ustedes el sistema. En verdad, esto, esto, banda, está, está impresionante, ¿eh? O sea, en toda la orilla, en toda la orilla, acaban de poner, este, de, ahora sí que de donde comienza hasta el final. Vean ustedes. Todo esto es, luego, se viene uno para acá, banda, y vean ustedes, todavía pusieron aquí en medio en la pista. Vente, camarita. Ahorita le filmamos. Vean las pantallas. ¿De qué tamaño? Dos, dos pegaditas, dos pegaditas, una de cada lado. De aquel lado, por igual. Y vean ustedes, las cabezas móviles ahí arriba, de WASH. Están gigantescas esas, ¿eh? O sea, ahorita las vamos a contar, ahorita las vamos a contar. Ahí anda Saúl, Saúl Mix de Sonido Escándalo, que también ya está poniendo su producción de aquel ladito. Pero, vean ustedes, las cabezas móviles, todo. Está, está impresionante, banda, ¿eh? Esto está, está impresionante. Esos son los que están poniendo, son rayos láser, ya en cabeza, en cabeza, de, de cabeza móvil, ¿eh? Ya son rayos láser. Vean ustedes, y luego, más aparte, pues tú dices, este, ya este, ya este, es todo lo del sonido de esto, banda. Aparte de esto, los amigos del Sonido Escándalo, ¿ven que les dije que se venía bien impresionante? También, vean ustedes, cómo se vienen los hermanos Castelán. Vean ustedes, todo lo que están montando, una producción, una producción bastante bonita. Que, por cierto, este, ahí, miren, ahí, ahí está Leobardo Castelán, ya en chinga el canijo. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿En chinga? ¿En chinga, Milo, o qué? ¿Qué tal, compadre? Bien, somos vecinos y tiene un año que no nos vemos, ni vecino y no, tiene un año que no nos vemos. Mi hermanito, no nos vemos porque andas de aquí para allá. Tú también, no manches. Y ahora sí que te quedó el eslogan del equipo de mayor rating en la Ciudad de México, porque he visto, mi hermanito, que andas de aquí para allá, le decía a la banda. Hay que cambiarle, compadre. Le decía a la banda, compadre, que, por la gracia de Dios, este año 2024, Sonido Escándalo, estás en un lugar emblemático. En un lugar, mi hermanito, que muchos sonidos discoteques o, digamos los discoteques, quisieran estar en este recinto. Estamos hablando de una sala de armas. Hoy vemos una producción y vemos una iluminación totalmente nueva, mi hermano. Pero, ¿cómo le ha ido a Escándalo en este año? En el año 2023 y empezando el año. Se ve, ¿no? O sea, ¿para qué dice uno? Las cosas, este, con trabajo salen siempre y mientras se le está echando uno ganas, es como tú. Si le echas ganas, si pasas a andar en chinga, ¿no? Si no, parados. Pero, aquí la diferencia, mi hermanito, que, en verdad, yo, como sonido disco, me considero sonido disco, llevo 23 años en el ambiente, mi hermano. En verdad, hoy Escándalo, en el 2024, si en el 2014, 2015, 2006, Escándalo estaba en un margen, no como ahorita. ¿Cómo piensas que después de unos cinco años, sonido escándalo, rebasó todas esas expectativas que tenía la gente, que se estaba, ahí dice, hasta ahí se estancó? Ahorita eres uno, no, y si no es que el único, estamos hablando de, a lo mejor, de un vacancy, también, que más o menos, pero, ¿no anda como que así, con todos los sonidos al cero, tocando de aquí para allá, mi hermano? Bueno, la diferencia, por decir, este, los compañeros de vacancy, yo, si era mi competencia, te puedo decir que directo, ¿no? Y, este, pero se dedicaron a la sonorización, ya, este, pues, yo creo les conviene más eso. Yo, la neta, nosotros nos han ofrecido, sonorízame, este, dedícate a esto, nuestro gusto es la música, la música disco, y eso es lo que, lo que tratamos de hacer nosotros. ¡Suscríbete al canal! Hoy, la eminencia disco, también, sonido Farence, que nos presenta algo de los, su equipo, Jorbi, Electro Boys arriba, de, de, una Son Light, de cabecitas móviles, Y, vean ustedes, de este lado, todavía están montando, mi hermanito, este audio, ¿de quién es? ¿Del Sunset, también, o de quién? Del Sunset, banda, todavía, esto es del Sunset, o sea, que puso todo lo lateral, y todavía, banda, de este lado, Vean ustedes, su, pusieron dos módulos de, de este lado, por el equipo de, de Escándalo, que está aquí, del otro lado, puso otro módulo, también, de, R, R, C, F, R, C, F. ¿Qué? Imagínense ustedes, o sea, ¿quién lo quisiera un modulito allá, no? Nada más con estos cuatro, este, la hacemos así con maximalía, no, está, está impresionante, está impresionante esto. Dense cuenta, uno de los dueños, de esta calidad 5 estrellas, Sunset México, está revisando todo, muy buenas tardes, aquí, interrumpiéndolo tantito. No, para nada. Siéntese para todo el público, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí, saludándolos a todos. Ramón Vázquez, aquí, esperándolos para este 27, hoy, nos vemos aquí, a partir de las 8, 9 de la noche, los esperamos. Hoy, hoy es una gran noche para esta calidad 5 estrellas, Sunset, nos da un regalo, nuevamente, de muchos años. Obviamente, no podemos ir al regreso, pero ustedes siempre han estado, trabajo, y trabaja, y trabaja. Nosotros siempre estamos trabajando, y trabajamos, o sea, no podemos dejar de trabajar, ¿no? Normalmente, tocábamos y trabajábamos más en el movimiento disco, y de High Energy, pero, desafortunadamente, de repente, pues nuestros mismos compromisos de trabajo no nos dan oportunidad. Pero nosotros vamos a tratar, inclusive, estamos hablando para ver si podemos hacer, por lo menos, dos shows, dos eventos al año. Dos eventos al año, ¿no? Ojalá y vamos a ver la gente cómo responde. La verdad, lo hacemos porque nos gusta el High Energy, lo traemos dentro, y, por supuesto, lo que queremos es que el movimiento siga, que siga, que siga. Porque, finalmente, esté quien esté, el común denominador es la música, el High Energy, y eso es lo que nos une a todos. Eso es lo que nos une a todos. Hoy, su hermano, hoy, su hermano Miguel Vázquez, ¿qué nos tiene preparado por ahí? Pues, estuvo practicando mucho, estuvo consiguiendo música, estuvo ensayando mucho, por ahí anda ya viendo los detalles, estuvimos aquí hasta la embadugada, estuvo viendo la calidad de sus componentes, las agujas, las tornamesas, la mezcladora, todo eso, y se ha esmerado mucho, va a ser un muy buen set el que haga. Hoy, Sonses viene con una calidad, algo impresionante para la gente de High Energy. En verdad, le deseo a la banda, es lo de enfrente, pero no, en lo lateral pusieron también toda la infraestructura aquí en la pista, donde, pues, nosotros como bailarines, pues, vamos a crear esa magia junto con ustedes. Exacto, ustedes crean la magia junto con nosotros. Ustedes nos tenemos que conjuntar para hacer la magia, es eso, lo dijiste muy bien. Ustedes como bailarines, por llamarlos así, nosotros como proveedores, como Sonses que trae la producción, entonces nos juntamos y hacemos la magia. Pasión, música, imaginación, eso es nuestra noche vida. Pasión, música, es una noche vida. Que nos va a llevar a S1. Señoras y señores Bienvenidos Muy, pero muy, muy, muy buena noche a todos ustedes Bienvenidos a esta gran fiesta En la que nuevamente estamos Tremendamente felices con ustedes El Señor Miguel Vázquez El Mano de las Pesas Y bienvenidos al Concierto del Maestroso ¡Samsen! 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 Yo soy Arturo Becerria ¿Lo que es la voz de Artur Llan? Sonido de Skylander de la zona poniente de la Ciudad de México Álvaro Obregón ¡Ay, sí se oye! Que le doy a ese locutor A ver ¡Ah, eh! Yo soy el chismoso de Skylander ¿Cómo le dijeras? ¡Pues soy ok! ¡Acuérdate ese día! ¡Sí! ¡Acuérdate, exactamente! Y venimos aquí a los grandes eventos no los queremos perder hemos estado los de Polimar Winer y otras del Somces también queríamos estar ¿Cuántos años llevan de trayectoria sonidera? ¡Cumplimos 32 años! ¿Con salsita o con discoteca? Con todo, pero nuestro género siempre ha sido el género de discoteca Desde hace mucho antes Bueno pues vamos a mostrarles un poquito cuando se hace un evento Cuando se hace un concierto Un concierto a lo mejor son con artistas así Pero también va a vestir Victoria Musa aquí a grabar Aquí afuera en sala de armas desde temprano llegan los publicistas Los que venden playeras, los que venden calcomanías Todo tipo de propaganda Pero aquí ya empezaron a formarse Ya empezaron a formarse porque a ratito a las 7 empiezan Mi hermanito, buenas tardes, ven para acá tantito mi hermanito Ustedes son los primeros que llegaron Mi hermanito, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Rafael Ya estás formado, son las 5 de la tarde y estás formado ¿Por qué desde temprano? Para agarrar buen lugar hermano Pero eres el primero de la fila Sí, mi esposo y yo Somos los primeros El primero de la fila mi hermanito Sí, mi hermano ¿Qué piensas de este gran evento? Mira, perdón, estaba comiendo un hackdog Buen provecho mi hermanito Gracias Invítame, gracias Platicaba ahorita con Ramón Vásquez Yo trabajé con ellos hace mucho tiempo En los 80's Como en el 88, 89 Tenía como 15 años Y estábamos platicando acerca de Cómo ha crecido Soundset como organización O sea, es increíble O sea, es increíble A dónde han llegado Es, es este Ahora De acuerdo cuando trabajábamos con las Concert JBL Y los este Bajos Montarbo Crown Amplificadores La tecnología es diferente Más análoga, ¿no? Y ahora toda la tecnología Y ver dónde están O sea, es tremendo Banda Pues les vamos a presentar En este preciso momento Los souvenirs Que aquí en Sala de Armas Vean ustedes las playeras de Sons De Patrick Miller De todos los sonidos discoteques Aquí, pues Siempre en un evento De esta magnitud Casi no vas a encontrar Este Propaganda de salseros No vas a encontrar de la changa De así De sonidos Este Que tocan la música salsa Casi no venden de eso Así como Cuando hay eventos de salsa Casi no venden de disco, ¿verdad? Por supuesto En este momento Estamos viendo Las Las chamarras Vean ustedes las chamarritas Si tuviera una de Maximania Me quede que sí la compraba, ¿eh? Pero como no traen de Maximania No compro nada Vean ustedes las chamarritas Fluorescentes Estas chamarritas Se ven grisas, sí Pero ya en la noche Con la luz de un De un carro Se ven totalmente blancas, ¿eh? Hay de Polimars De Winners Vean ustedes Vamos a encontrar Playeras Vamos a encontrar Subvenidas Aquí está el mecadito David David, ¿quién es David? Uno de los De los amigos Que pues Él este Vende allá en Patrick Miller Allá en el club En Insurgentes Este es su fuente de trabajo Mi hermanito David, ¿cómo estás mi hermano? Salúdame Miguelón ¿Cómo estamos, caral? Bien Aquí estamos Sí, muy amable Le decía a toda la banda Mi hermanito Que, mi querido David ¿Cuántos años Vendiendo estos souvenirs Estas playeras? Desde el 83 para acá Del 83, mi hermanito Sí ¿Dónde te encuentras ubicado Cada ocho días? En Patrick Miller En Patrick Miller Allá en Insurgentes, mi hermanito Sí, sí Allá te pueden encontrar Todos los viernes En Mérida y Siete De Polimar De Valentino De Sheriff De la música High Energy Souvenir de Tazas Calcomanías Gorras Todo Todo lo relacionado Al ambiente disco Aquí en la ciudad En la ciudad de México También aquí Les traigo de todos los sonidos Si tú me dices Mi hermanito Oye Sacaste un calendario Si me pusiste como Maximania ¿O no? No A ver A ver A ver Aquí está Ah, no Ahorita lo están viendo Pero esos son los Sí, voy a sacar uno Voy a sacar uno Nada más Este es el calendario Del chino Mi hermanito ¿Por qué pensaste En sacar un calendario O cada año Lo sacas, mi hermano? Cada año Cada año Lo sacamos A ver Estoy por acá Yo lo vi por acá Mira Aquí está Ahí está Ya vieron A ver Quítale la luz Quítale la luz Camarita Ven, ahí está Ahí está, banda Si se pueden ver Ya lo estás acercando Ahí está De tantos De todos estos sonidos De todos los sonidos Estamos aquí en el calendario De mi canalito El Chino ¡Gracias! 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 Y bueno banda Empiezan a llegar Las personalidades También Así como hay locuciones Así como hay locutores Perdón Así como hay sonidos Que empiezan a llegar Organizaciones Vendimias De souvenir También hay Empiezan a llegar Los bailarines Hoy nos encontramos Con mi canalito Goku Gómez ¿De dónde eres mi hermano? Naucalpan ¿Hoy quién te acompaña? Mi esposita Hilda Casas ¿Cuántos años de casados? Llevamos 10 ¿Cuántos años Escuchando la música High Energy? 30 años Mi hermanito Hoy vienen con una vestimenta Nueva Para este Magno evento De Sunset Claro que sí La vestimenta Es lo que cuenta Nos apasiona la música El ambiente Al 100% Somos seguidores De la música High Energy E Italo Disco Amiguita ¿Quién les hace ¿Quién les hace Los vestuarios? Yo los hago Ah tú eres la diseñadora De estos vestuarios Por supuesto ahorita ¿Cómo tienen para hacer esto? ¿Qué le dicen? Vamos a meter esto ¿Cómo le hacen? Pues yo consigo Todo Y ya les digo Sabes que El diseño es este Me gustó esto Y lo hago Pero tienen que ser Compatibles a la pareja Sí Tienen que ser iguales Todos Y que vive el High Energy Por siempre Por siempre Y para siempre Y soy fan Maximanía al 100% Seguidor de Miguel Maximanía Te quiero dar las gracias Te quiero porque Usiste tu logotipo Está mi logo al 100% Y yo apoyo total Soy Maximanía Y Maxiloco siempre Somos Maxiloco Nos vemos el 2 de marzo Claro que sí Con Amadeus Y con Maximanía Pero que diga Maximanía Sí, claro Amado Claro que sí No Tres Dres Bueno banda, estamos atrás Y esto ya está a rojo vivo Estamos con el show valet El sonido Farenheim Creo que van a hacer un show valet De Michelle Jackson Pero estamos a ver Ellos están vistiendo Quiero que vengan Se están maquillando de este ladito Se están vistiendo de este ladito Esto está a rojo vivo Mira Marito Ya todos listos Estamos al 100 Bueno nos encontramos Aparte la parte de atrás donde casi no se ve Donde la parte donde en verdad Para mi es un privilegio entrevistar a estos personajes Yo en algún momento de nuestra vida Ustedes saben que pues como vengo vestido Soy mayarín Soy mayarín de la música high energy Pero no como estas personas Estas personas son profesionales Nos encontramos aquí con Michelle Jackson Iván Iván Tello Mi pareja se llama Iván Ross Eugín Matías Y obviamente Muchísimas gracias Vete para acá Vete para acá Ahorita se está vistiendo Porque ya en los momentos Es una relación Y pues ¿Cómo están los nervios? ¿Cómo están los nervios? Cuéntanos Pues están a flor de piel Ya que son muchísimas personas Y realmente tenemos un show De muchísima calidad Que queremos que les guste muchísimo Hoy sala de armas está repleto de gente En unos momentos Entra en acción ¿Qué piensas de todo eso? ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta de estar aquí Y espero que les guste mucho el show ¡Gracias! 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 Y bueno banda Vean ustedes Acaba de terminar El evento De Sunset Y bueno pues Estábamos aquí bailando Se acerca una pareja ¿Y qué creen banda? En este evento De Sunset En el 46 aniversario Un amigo de Acaba De pedir matrimonio A su futura esposa Le pidió matrimonio Mi hermanito ¿Cuál es su nombre? Alejandro Hernández Servidor y amigo de todos ustedes ¿Cuál es su nombre? Rosa Cortés Fíjense nada más Tú le pediste matrimonio Hoy ¿Por qué hoy mi hermano? No encontré un mejor escenario Un mejor día Con toda esta gente hermosa Que comparte igual que yo Esta pasión por el High Energy Y se me hizo genial Fabuloso Y fue el momento No hubo otro ¿Qué sientes en este preciso momento? A ver Enséñanos el anillo Acércate camarita Lo tuvimos que encontrar Y qué nos pasó el día de hoy Nosotros somos Maxi Manía en No se la saben El movimiento El movimiento Claro que sí Face down Ass up That's the way We like the fuck Face down Ass up Face down Ass up Face down Ass up That's the way We like the fuck ¡Suscríbete al canal!